hola qué tal bienvenidos a nuestro canal vamos hoy aquí al parque al retiro vamos a mostrarles los lugares más importantes que tiene el parque al retiro y vamos a un pasito caminando como siempre y y y y y y y y y Esta es la fuente de Alcachofa, es una fuente monumental aquí en Madrid Y lo que se dice es que esta fuente estaba instalada en la antigua puerta de Atocha Pero luego fue trasladada hasta aquí, hasta los jardines del Buen Retiro Y la verdad es que se ve hermosa Hay una réplica en la glorieta de Atocha Y la verdad es que la gente entra aquí a hacerse una foto en la gloria Me parece súper cool Súper mono Ay, por Dios, hay tortugas Espérate, vamos a mirar esto Estás tirándose esas tortugas, estas tirándose las patas para atrás, las grandes ¿Ves la grande con las patas para atrás? Ah, sí, sí, sí ¿Qué más? Está listo ¡Suscríbete! ¿Qué tal? Estamos aquí en el Palacio de Cristal y como pueden ver, todas sus paredes son hechas de cristal y la estructura es de metal. Sí, también comentarles un poco de que esta estructura fue hecha en 1887 y que hoy en día lo que se utiliza es para hacer exposiciones de artes contemporáneas. Lo cual vamos a ir dentro ahora mismo a ver qué nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!